En este vídeo te voy a contar todo lo que trae y todo lo que necesitas saber del nuevo Poco X4 GT. Un teléfono creado para personas que principalmente quieran tener un teléfono de alto rendimiento, sobre todo para jugar. Aunque sirve para todo, con un diseño muy bonito y unas características calidad-precio increíbles. Lo primero es hablar de su nuevo diseño, con cantos planos, como estamos viendo todo este año. Un nuevo módulo de cámaras muy bonito y bastante diferencial dentro de poco. Con un peso de 200 gramos, lo cual está justo en el límite de ser un ladrillo. 200 gramos ya empieza a ser bastante, aunque bueno, en este diseño ergonómico no vas a tener muchos problemas y no se te va a hacer muy pesado en el día a día. Y unas dimensiones estándar, aunque en el grosor se han pasado un pelín y mide 8,87 milímetros de grosor. Por lo que es un poco gordito de más. Pero ahora entenderás este peso y este grosor. Y para acabar con el diseño, te diré que cuenta con reconocimiento facial y un lector de huellas en el lateral que funciona hiper rápido y es muy fiable. En el hardware, que es lo que más destaca de este teléfono, porque está centrado en el mundo de jugar y de altos procesamientos gráficos. Nos encontramos el nuevo MediaTek Dimensity 8100. El nuevo procesador de la marca asiática, que es de gama alta, alta, alta. Ya sabéis que no le tiene nada que envidiar al Snapdragon 8 generación 1, por ejemplo. Y si estás un poco perdido con todos estos datos que te estoy dando, en resumen, este procesador es increíble. Y no vas a tener ningún problema para jugar, obviamente. No deberías de tener absolutamente ningún problema, ni un lagazo, ni nada. Y en el día a día, para usar cualquier aplicación, lo mismo. Se te tiene que abrir todo súper rápido. Deberías ser capaz de usar muchas aplicaciones a la vez. Aunque sean de editar, vídeos, fotos, más jugar, sin ningún problema. Por lo que este procesador es increíble. Y el hardware de este teléfono es Thermocore, que te puedes encontrar por unos 350€. Y viene acompañado de dos versiones, ambas con 8GB de memoria RAM. Una de 128 de almacenamiento y otra de 256. Ambas con las últimas tecnologías de almacenamiento. Para que todos tus archivos se transmitan de una forma súper rápida. Y para que también las aplicaciones se abran de una forma súper rápida. Para la batería, cuenta con un almacenamiento de 5080 mAh. Lo que significa que vas a durar un día, por lo menos. Mucho uso le tienes que dar en un día de jugar, ver vídeos, etc. Para gastar la batería en un día. Pero bueno, en caso de que la gotes por milagro, tienes 67W de carga rápida. Lo que significa que tienes el teléfono cargado en aproximadamente del 0 a 100 en 38 minutos. Depende de cómo lo tengas, de cuánto te esté consumiendo, pero bueno. En los 38 minutos tienes el 0 a 100. O tienes un 50% en apenas 10 minutos. Lo cual, mientras te lavas los dientes, desayunas o te duchas, tienes el dispositivo completamente cargado. Y para acabar el hardware, solo me queda decirte que cuenta con una cámara de refrigeración por vapor. Para que no se te caliente mucho el teléfono. Aunque la verdad que este procesador hace que el móvil no se caliente tanto como un Snapdragon 8. Para el software, que es el sistema operativo con el que viene este dispositivo, contamos con Android 12 bajo MIUI 13. Una capa de personalización que considero muy buena porque tiene muchísima personalización. Ha mejorado mucho la seguridad de los dispositivos. Y cuentas con todas las ventajas y desventajas de un sistema de Android. Las cuales son algo menos de seguridad respecto a iOS, pero mucha personalización. Y tienes un móvil al final mucho más volátil con el que puedes hacer lo que te dé la gana. Personalmente, ha mejorado mucho y además poco. Tiene una capa de personalización por encima de MIUI. La cual es MIUI 13 for Poco. Lo que hace que cambien varias cositas de nada, sobre todo en el diseño. Pero estos cambios son para bien. Y en general tenemos una capa muy fluida, bastante segura. Y sobre todo cuenta con el ecosistema de Xiaomi. El cual es muy amplio y hace que cualquier dispositivo de la marca se conecte de una forma muy rápida y sencilla. En conectividad, ahora sí que sí, puedo decir que viene con lo último de lo último de lo último. Y esto es debido a que es el primer teléfono del mundo que viene con el nuevo Bluetooth 5.3. Un nuevo Bluetooth mejorado que como siempre viene con mejoras como más alcance, más velocidad de conexión, etc. Pero en fin, el último de lo último. También viene con Wi-Fi 6, que también es la última tecnología Wi-Fi para que la conexión sea hiper rápida. Conectividad 5G como no podía ser de otra forma. GPS y NFC compatible con Google Pay o cualquier sistema de pago para pagar con el móvil. Paso ahora a hablarte del sistema multimedia, como son la pantalla y el audio. En la pantalla tenemos un gran panel de 6,6 pulgadas con tecnología LCD, por lo que no tenemos un panel AMOLED. Esto es la única pegada que tiene. Una tasa de refresco de 144 Hz, que es de las más rápidas del mercado. Y compatible con HDR10, etc. Y para jugar, viene con una característica que es que tiene unos colores muy vívidos y una tasa de muestreo de hasta 270 Hz. Lo que hace que para los juegos tenga una respuesta mucho más rápida. Lo que nos deja que, de rendimiento en el día a día, tenemos un panel muy bueno, con unos buenos ángulos de visión. Una pantalla súper fluida, como ya vemos. Y en general está muy bien con la única pega de que no es un panel AMOLED, por lo que los negros no son unos negros puros. Y el color podía ser un pelín mejor respecto a un panel AMOLED. Pero, si tuviese un panel AMOLED, no tendríamos otras cosas. Así que, en términos generales, es una pantalla que sobre todo está hecha para jugar. Porque para jugar no te hace falta que sea AMOLED. Así que, si vas a ver mucho contenido multimedia, a lo mejor no es la mejor pantalla del mundo. Pero, aun así, sigue siendo una gran opción. Y el audio que acompaña a esta gran pantalla, tenemos dos altavoces compatibles con la tecnología Dolmy Atmos y con certificación de audio de alta resolución y con certificación de audio inalámbrico de alta resolución. Y, en general, tenemos un tono muy elevado y muy bueno, con una gran calidad y que, la verdad, está entre los mejores de este rango de precios. Y, por último, solo me queda hablarte de las cámaras. En concreto, en la parte de atrás nos encontramos tres sensores. El principal de 64 megapíxeles, un ultra gran angular de 8 megapíxeles y, por último, el de relleno, el magro de 2 megapíxeles. Vamos por partes. En general, las fotos que saca este teléfono, tanto de día como de noche, están muy bien. Xiaomi ha mejorado mucho el procesado y se nota mucho, porque ahora mismo tenemos grandes resultados sin tener que hacer ninguna locura. Con un enfoque normal, el móvil hace muy buenas fotos y que serán suficientes para cualquier usuario. Salvo que quieras, hay una cámara profesional, pero tendrías que irte a otro tipo de teléfono. Por ejemplo, si quieres sacar fotos, te dejo aquí arriba un enlace para ver el vídeo del Pixel 6a, que es la mejor cámara por 400 euros. Cuenta con un gran nivel de modos diferentes, como el modo de 64 megapíxeles, para sacar el máximo detalle de ese sensor de 64 megapíxeles. Y, como siempre, tiene retrato, filtros, modos de captura de vídeo diferentes, timelapse, etcétera. Bueno, todos los modos que te puedes imaginar. Y, por último, el gran angular, saca unas buenas fotos decentes, con buen nivel de detalle, hasta en los laterales, en las esquinas, que suelen ser los fallos de los gran angulares. En general, unas fotos muy correctas y lo que podemos esperar por este precio. Y del macro no te voy a decir nada, es un macro que saca unas fotos decentes y punto. Para la grabación de vídeo, contamos con grabación hasta 4K y 30 fotogramas por segundo. Aquí lo que recomiendo siempre es usar grabación a 1080 y 60 o 30 FPS, para tener lo mejor entre estabilización y calidad posible con este teléfono. Así tendrás unos vídeos con una estabilización decente. Recuerdo que no tenemos un sensor óptico, por lo que la estabilización es digital, pero bueno, funciona bastante bien si grabas a esta calidad. Y con una calidad decente y lo que podemos esperar por un teléfono de este precio. Y, por último, el sensor frontal es un selfie de 16 megapíxeles. Por lo que tenemos un buen nivel de detalle cuando nos hacemos un selfie. Y, en general, está acorde a todo lo que tiene la competencia y no puedes esperarte más por este precio. Y hasta aquí todo lo que te viene en este teléfono. Ahora, en conclusión, es que para jugar y rendimientos muy altos y para un uso diario de eso, de alguien que prefiere potencia a otras cosas, es el teléfono perfecto por este precio. Ahora bien, si quieres un teléfono con mejor cámara o mejor pantalla, que sea mejor en otros aspectos, te dejo abajo una descripción, algunas alternativas que me aseguro que te van a gustar. Pero, en general, es un teléfono súper recomendable que, por el precio que tiene, es de lo mejor que hay. Además, Xiaomi, bueno, barra poco, siempre baja mucho los precios. Entonces, no es ninguna locura que lo encuentres 100€ más rebajado. Así que te dejo abajo en la descripción el enlace para que veas a qué precio está en el momento en el que mires el vídeo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que si te has llegado hasta aquí y te ha gustado el vídeo, me dejes un buen like y suscríbete para más vídeos como este.